Saludamos diciendo que la fuerza te acompañe. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la 14ª edición del Comi y el Manga, aquí en Castilla y León, desde Valladolid. ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá, amigos! ¡Suscríbete al canal! Hola, perdonad, ¿de qué vais? Yo soy Nesuco. Muy bien, ¿y vosotros? Yo de Kirishima. ¿Y tú? Yo Todoroki. Todoroki, vale. Muchísimas gracias. Pasadlo muy bien, ¿vale? Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos juegos en el exterior. Este juego se llama Jagger. Aquí, aquí. ¡Ahora. ú. Mira. Aquí tenemos juegos en el interior. ¡Los amigos! ¡Hasta luego! ¡Faña, mañana! ¡Faña, mañana! Tampoco, mañana! Tampoco! ¡Sí! ¿Nos puedes resumir brevemente en qué consiste este juego, el Jagger? El Jagger consiste en un equipo de 5 personas, en las cuales hay un corredor y 4 Pumphers con armas de todo tipo y una bola también que está por allí jugando y consta en un partido en el que hay un Jagger en el centro, que es como una bola y el corredor tiene que meter la bola en un cesto, como una base del enemigo y va por piedras, que son misisipis, 1,5 segundos si te dan, te bajas. O sea, si te tocan, ¿verdad? Por eso llevan escudos. No, no tiene por qué, porque te puede dar un arma normal, la bola, lo que sea. La bola baja más, es una arma más OP y yo animo a todo el mundo a que venga a jugar al Jagger. Pues sí, yo también. ¿Cómo te llamas? Pablo o Massao, como quieran llamarlo. El Jagger Massao y fuera Jägger, Pablo. Pues gracias Pablo y gracias Massao. Muchísimas gracias por tu explicación, muy amable, gracias. Igualmente. Diviértete. Gracias, hasta luego, hasta luego. Guau. Uno. ¡Vamos! ¿Por qué no va a hacer mi equipo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!